Atención Gaby con esta información porque nuestros veteranos de guerra han servido al país y a la comunidad para que disfrutemos de la libertad garantizada en Caravadia de nuestras vidas. El Edison State College realizó una jornada de reconocimiento a quienes protegieron y arriesgaron sus vidas junto a su familia y lo hicieron en una tarde maravillosa aquí cerca en Fort Myers. Compartimos el informe. El Edison State College organizó una jornada de reconocimiento y entrega de certificados a veteranos de guerra del suroeste de Florida. Estuvieron presentes soldados que fueron al frente de batalla en Corea, Afganistán e Irak. El objetivo fue unir a los veteranos locales de todas las edades y procedencias. Para mí, yo tengo un primo que está en el ejército o está en el Navy y él se cae recién casar y para él es duro dejar su familia y tiene que sacrificar todo para los derechos de los ciudadanos de aquí en Estados Unidos, en América. Gracias a ellos disfrutamos de las libertades que tenemos hoy en día. Se juntaron, almorzaron, recordaron viejas anécdotas e incluso participó un veterano de la Segunda Guerra Mundial que con 95 años tiene mejor salud que usted y que yo. Al despertar, tomo el desayuno y me voy al YMCA. Usualmente empiezo mi rutina en bicicleta para calentar antes de ir a las máquinas pesadas. Alumnos de la universidad compartieron con los veteranos el almuerzo y se interiorizaron de sus historias llenas de aventuras para el bien común. Desde Edison State College, M. Fort Myers, Hernán Frato, de Latinos. M. Fort Myers, Hernán Frato, de Latinos.